Vamos a iniciar con los planos cartesianos El plano cartesiano, precisamente, viene de su nombre precisamente de René Cart Vamos aquí a empezar a trazar el plano cartesiano La idea es partir del centro de la figura Entonces vamos a obtener ese centro geométrico Ahí más o menos se encuentra el centro geométrico No es necesario sacar medidas No es necesario hacer otro tipo de cuestiones Entonces vamos a trazar dos líneas perpendiculares Que las dos líneas pasen al centro de nuestra hoja